Hola queridos amigos de historias reales 2 nuevamente nos encontramos en esta cita en las cuales le traigo un material impresionante esta vez se trata del caso de una mujer en la cual desde niña viene teniendo una cantidad de experiencias tanto del tipo paranormal y del fenómeno ovni no podemos dar sus datos porque nos pidió que protegiéramos su identidad verdadera ya que ella es esposa de militar pero sinceramente tenemos los audios a través de grabaciones que hemos hecho preguntas en las cuales participa pablo rieta y en alguna que otra pregunta participó yo espero que ustedes puedan escuchar el audio completo de la entrevista y saque sus propias conclusiones pero aparte de eso si no te suscribiste a nuestro canal suscríbete y si no le diste el like a la campanita dale like para enterarte cada vez que sudamos un nuevo vídeo desde ya te mando un abrazo enorme bien desde qué edad comenzaste a tener este tipo de experiencias bueno yo mi primera experiencia fue de niña después por muchos años no vi nada aunque buscaba en el cielo no vi nada y hace aproximadamente unos 12 años poco más puede ser comencé a ver nuevamente estos objetos mucho más cercanos y mucho más frecuentes cuando salís a sacar imágenes sentís que alguien te guía de hecho muchas de las ocasiones que tomó alguna imagen es porque siento algo me dice que están ahí que debo salir y es cuando voy y efectivamente están ahí y qué sentís al ver esos esos seres o esas cosas te transmiten algo algo positivo algo negativo qué es lo que sentís bueno eso es muy variable y en la mayoría de las veces lo que he sentido es una emoción hay algunos seres que me transmiten mucha paz siento mucha paz y la verdad es que me da alegría verlos y es reconfortante verlos y pocas veces no los veo no lo siento así que cuando no los veo los extraño estos seres que te transmitieron paz así que te hablan y si te hablan que te dicen o te hacen alguna seña algún gesto con sus manos o el rostro de ellos bueno en realidad ellos como que no tienen una expresión en su rostro ni de tristeza ni de alegrías como una seriedad pasiva por lo puedo decir así no porque no se les ve como enojo en su en su cara hay algunos seres este que me llaman la atención que son los grises y nada más los he visto en dos ocasiones uno pequeño y uno más grande pero también no les vi ninguna expresión hay otros seres que son como muy muy blancos muy blancos esos son los que sí tienen una cara así como con una expresión como dulce y son de hecho son los que más seguido veo hola que tal te habla javier abejas un dueño del canal historia reales 2 mira quería preguntarte si te han dicho algo los grises o que recuerdes si te han abducido o sospechas yo he tenido dos tremendas experiencias y terribles con los grises hasta saque fotografías a sus naves y este y sinceramente no es nada bueno te pregunto si has tenido o que te acuerdes no experiencias tremendas con estos seres no no tengo ningún mensaje de ellos solamente ha sido así como un contacto visual ha sido momentáneo ni siquiera vi sus naves los vi a ellos y bueno nunca me han comunicado nada o al menos yo nunca he escuchado ninguna voz nada no no hay un mensaje que yo tenga hasta ahora vos tenés por casualidad alguna filmación que hayas podido captar aparte de imágenes filmación de los seres no tengo videos de de ovnis algo lejos tengo de una nave que estaba cerca de mí en las fotos que les envié hay una foto de una nave si que está entre nubes si le pueden hacer verán que ahí hay una nave y tengo de un vídeo de una nave que estaba arriba de la casa si quieren ahorita lo busco y se les puede enviar pero no se ve ningún ser es de noche y lo que se ven son como como rayos pero no hay truenos entonces si ustedes lo ponen lento se van a dar cuenta que ahí había una nave quieren que se los envíe y 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 te has contactado con ellos a voluntad has querido contactarte ya sea telepáticamente o o mediante llamarlos afuera mirando al cielo lo que sea si lo he intentado pero no no lo he logrado no al menos yo nunca he visto que que estén intentando hacerme alguna seña o decirme algo no pero sé que me entienden yo sé que me entienden porque en una ocasión vi a un ser que estaba entre nubes entonces yo le dije por favor háblame permíteme verte y se abrió la la nube como si hubiera sido una cortina sacó su cabeza me dejó verlo y en ese momento alguien de la casa me habló y volteé para para gritarles que el momento bajaba y cuando regresé ella estaba cerrando la nube así tal cual como hubiera sido una cortina pero sé que ahí estuvo un momento más pero así tanto como algún mensaje no no lo tengo estos seres te dijeron en algún momento o vos percibís no que te hayan dicho sino que que hayas percibido algún nombre en especial alguna palabra que te haya llegado en la mente cuando los vistes algún sonido que puedas describir con con letras que se pueda pronunciar no de hecho las dos ocasiones que se han acercado mucho mucho este se oye más bien como un sonido como de electricidad y y como que hay una separación del sonido externo del sonido común de la calle y aquí en en esta en esta colonia hay muchos perros entonces se oyen los perros hay unos vehículos o sea el movimiento normal pero en esas dos ocasiones se dejó de escuchar todo eso y nada más el sonido tengo una fotografía tendré que buscarla en el otro celular porque como se me llena la memoria y prefiero no eliminar fotografías este voy cambiando de equipo hay una fotografía que aparece como un como letras a mí cuando lo publiqué en una ocasión se burlaron de mí porque me decían son nubes pero para mí no eran nubes era como una fórmula necesito buscarlo y después enviarles esa fotografía pero era como un un tres una M y un símbolo como de igual necesitaría buscarla la verdad es que a lo mejor hasta me equivoco en las letras hace hace mucho de ese tiempo y algo así como algún hombre no la verdad no pero sí un símbolo que me dejaron grabado en mi mano derecha y ya desapareció cuando me lo grabaron no no me di cuenta en qué momento qué día o sea de repente me lo vi en la mano este no me ardía no me dolía no nada entonces no no supe cómo eh bueno por unos días estuve muy intrigada de en qué momento ocurrió este porque no me di cuenta cosas así pero cambiarme la vida no yo hago mi vida normal todo el tiempo y sigo haciendo observaciones y cada vez que puedo no siempre puedo tengo muchas actividades entonces mi vida ha sido normal en todo lo demás bien y se te presentan en los sueños y si se presentan en los sueños que que ves eh no el único recuerdo de que tengo es un sueño donde estoy en una habitación pequeña y estoy sentada sobre algo que parece una cama pero es muy sólida y tengo recostado en mis piernas a mi hijo pero está dormido y de repente se abre algo como como una puerta pero pero no se abre hacia los lados se abre hacia arriba y entra algo como un aparato y me y en ese sueño recuerdo no escuchaba ninguna voz sino que de alguna forma yo estaba entendiendo que me decían que ellos manejan el tiempo lo pueden hacer rápido o lo pueden hacer lento y que nosotros no nos damos cuenta eh al día siguiente yo reviso unas fotos que tomé un día antes y veo que uno ese objeto que está ahí en mi sueño también está en mi foto ahorita se las puedo pasar bueno y algunas preguntas para concluir eh tenés alguna creencia religiosa formas parte de de alguna sociedad o sos miembro de alguna sociedad este esotérica o algo así mmm bueno si si tengo una religión y a un grupo esotérico no 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 de qué religión si se puede saber claro soy judía bueno muchas gracias por por tus respuestas si vamos a hacer un compilado ahí de de la de la charla este siempre manteniendo este oculta tu identidad por supuesto y y tal luego nos comunicamos por el caso de la hipnosis regresiva y seguimos seguimos en contacto muchas gracias muchas gracias ojalá me pudieron regalar después el material para para tenerlo de recuerdo de alguna forma estoy a la orden y al pendiente con este asunto muchas gracias buenas noches gracias chau y Gracias por ver el video. 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 Gracias.